Miren lo que es tecnología, ok? Miren hacia donde ha llegado la tecnología. Adelante. Miren hacia donde ha llegado. Ok, vamos a la velocidad. All drivers, turn on ASCC and LKAS, please. Ok, truck broke, King. All drivers, prepare for their links, please. Ok, truck 6. Unip, truck 5, now moving up, truck 4. Ok, truck 3, on board. HZ vehicles coming up to the inside, truck number 2. Ok, truck 1, emergency brake test coming up. FIS BLACK FIS BLACK I guess it works. Gracias por ver el video.